Eo, que lo que, te habla José Reyes, a.k.a. La Melaza, y te presento Tato Remix. Dímelo, breako, te dije que el dembo nunca muere. Tamo en la calle al garete, aquí no hace falta el billete. Aquí está todo, no está claro de mí. Suéltame en bata, porque no estamos en ti. Aquí está todo, aquí está todo. Aquí está todo, aquí está todo. Ustedes los que dan es pena, no me acertan más cuarto, porque compré el banco de la fiel. En una finca con par de cueros, tú dices que estoy atrás, pero es atrás de mi dinero. Mmm, qué rapero, yo rapo de enero de enero, y tengo un pistolón que te hacemos pa'l ya agujero. Ya, tú sabes, manito, que es lo que pasa, que puedes aclaro que es lo que pasa. Un par de millones de mi casa, y cero coro contigo, que me ataca. Tato, manco, capo, sapo, apotato, tal y es guapo. Un flow, chapo, quito streamer, mapo. Yo no le paro na', porque yo tengo cuarto. Si me meto en problema, me abogado blanco. Ah, es que yo quiero el banco. Adivina quién vino a la puerta. 24 años de edad, yo rompé por necesidad. Yo tengo demasiado dinero en cantidad. Si tú no sales en este rey mío, es que tú no estás en esto. Soy el favorito por toda una eternidad. Reiko me dijo que fue su regalo sin sedia de rey. Soy una realidad gracias al mundo, el hijo se rey. Muchos están esperando, dicen que el cabrón se estrella, pero se van a quedar cegos como todos los reyes. Tato, en esta vuelta bajé como él. Tu siete mujeres, preténdeme la mujer. Pa' que este no se desvesti, pa' déjamelo ver, que yo te quiero meter, el derecho y el rebello. Conmigo no, que la calle le explote. Yo creo que tú me vas a pagar con los buchillos rotos. Los cuatro en la avenida, yo los voto. Tú no viste nada, acá no te compren corrotos. Tengo un cuero, que le gusta que le pela el toto. Ella fuma hey con este maldito loco. Repite tu nombre, que yo no te conozco. Si te veo en la avenida, en la Cherokee, pues te choco. Tato, tato, yo sí estoy tola. Mírame el cuello, tengo una cubana de popola. Tu mujer no se llama, ella baja sola. Yo patrón y hey, tú cigarros y Coca-Cola. Si me ves la discoteca, no más de. Fumando un coco loco aquí en una esquina. Alumbrando con el acero a los cueros, puto. Sentir el quino, diga que no. Una puta que tato, uno te nique tanto. Yo tengo to, lo siento que yo toito. Tengo yendo pa' alimentar tu etablo. Como el que caja de a todos los caballos. Ya yo ni sé lo que hablo, pero tú picas piedras como Pablo. El que choque conmigo se debató. Yo soy muy caro y tú eres barato. El parigüeyo que se caretó. Lo descubrimo y se apecoció. Aquí está. Aquí está. Bum, 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 bum. Aquí está. Tato, 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 Tato. Tato, 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 Tato. Tato, Tato, brinco y chipio, cuánto fue que vio cuando le enseñó. Ya tú me conoces, más los cuento, con la funda en la espalda así como esta club. Tú tiras para arriba todito, al agarra tengo puño para que se hagan rico. Pequeño me quemé para el beso estoy bonito y tengo los bolsillos que parece un arbolito. Aquí está todo en mi cuenta, está todo en la mujer, están duras y los niños. Mi única y no cabe lo botamo' en la basura, tú nos matas. Tú no tienes pasta ni plasta. Nosotras lo piquen en el culo porque son tenta. Quita to' de mujeres tamo' to' Tú no tienes ni uno, te negaste, yeah. Quita to' de mujeres tamo' to' Tú no tienes ni uno, te negaste, yeah. Y miles sobre miles, culo sobre culo. 120 en el examen porque soy muy duro. Personas de original, ustedes son fatulos. Yo soy el mejor de la academia, te lo juro. Hombre que quiere en casa, carro, droga y prenda. Pero está sonando Mr. King pa' que tú aprendas. Pa' que lo prendas y no te sorprendas. Cuando yo te baje en la Bugatti con la prenda. Balando el Edel en la disco, date un cha. Bendición pa' mi fortuna, dijo un orincha. Demasiado gante pa' muchachos, muchachas. En esta vuelta no le voy a bajar a Don Leo como Shaq. Oye, 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 oye. Sigue mi cine, coño, pero espérate, coño. Acá. Como yo te lo dije a ti, coño, que esa vaina se iba a pegar, coño. Bien, pero déjame dala pa' yo la vaina, lo. Sí, pero espérate, coño. Qué maldita vaina es, coño. Pero déjame dala vaina. Mira, yo tengo un maldito pique, coño. No, 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 no.